Así es Javier, es un día muy esperado por toda la comisión del propio patrimonio y por todos los arandienses también en este nombramiento para el monumento. Así que bueno, la verdad que contentos de que se haya podido realizar en este último día del mes tan particular de octubre como para cierre de todos los festejos.